Después de perder la semana pasada un partido que no teníamos que perder aunque fuera merecido Esta semana venía un partido muy importante porque como veis en la clasificación Jugamos contra el Samboya que son los penúltimos Encima jugamos en casa que por ahora somos el único equipo de toda la clasificación que no hemos perdido Que se dice pronto pero somos los únicos invictos en casa Así que para intentar seguir en el playoff, intentar seguir luchando por el playoff Hay que ganar sí o sí Y ahora que ya sabéis la importancia de este partido ¡Vamos allá! Empieza el partido Orta vs Samboya, sextos contra penúltimos Un partido que para nosotros es vital para seguir luchando para el playoff Y que para ellos también es vital ya que si siguen perdiendo partidos, la liga se va acabando Y al final será prácticamente imposible salvar la categoría y acabarían bajando para primera catalana Os explico un poco como será la tónica del partido ya que nosotros lo teníamos muy pero que muy claro Ellos son un equipo al cual no son malos defendiendo Es decir, no es un equipo que si se repliega es jodido meterle goles Pero sí que es verdad que tienen muchísimos problemas, pero digo muchísimos, digo una barbaridad Para meter goles, si no me equivoco creo que llevan 11 goles en toda la temporada En 24 partidos 11 goles es muy muy poco Por lo tanto lo que hay que intentar básicamente es no encajar Creemos al final que si tenemos el balón sabemos cómo jugamos Intentamos tener el balón y a partir de ahí generar ocasiones y así goles Sabemos que si nos marcan será muy jodido porque si nos meten un gol, ya sea una contra, un centro, cualquier cosita Será muy complicado remontar el partido Pero también sabemos que si aguantamos 0-0 tarde o temprano acabará llegando nuestro gol Así que lo más importante es estar concentrado en las contras que es lo que intentan básicamente Pero como veis nosotros tampoco nos apretan mucho Muchos equipos siempre nos apretan en salida de balón Ellos nos apretaban pero muy tímidamente Por lo tanto para mí era bastante cómodo el partido Si que es verdad, ya lo sabéis que yo estoy muy cómodo en partidos como por ejemplo de la semana pasada Que perdimos 2-0 porque me chutan un montón Y en estos partidos estoy súper cómodo porque al final para un portero es muy complicado distraerse Es decir, un portero al final si te tiran todo el rato y te apretan pues está súper metido Pues si que es verdad que si te pasas 30 minutos sin tener el balón Sin tener ocasiones de peligro puedes distraerte un poco más Al final también tú juegas, o sea todos los jugadores están súper metidos Pero tú tranquilamente un portero ya sabéis como es Puedes pasarte 30 minutos 40 sin tocar el balón Encima en este caso con el estilo de juego que tenemos que es estar en el campo contrario con el balón Pues muchos partidos se han pasado y si que creo que es una cosa que tengo que mejorar Y siempre he tenido que mejorar el tema de cuando no toque balón estar metido Al igual que puedes decir mira juego aéreo por arriba o sea con los pies cualquier cosa Puedo mejorar más o menos En este tema si que creo que es fundamental mejorar Al final bueno si paro más o menos pues estaré en una división u otra Pero si que el tema de estar concentrado en partidos que no toca balón Creo que era una cosa súper importante Y como veréis en el partido lo domino bastante mejor Creo que la temporada pasada lo llevaba fatal La temporada pasada también no estaba muy cómodo a nivel anímico con el equipo Este año al tema de estar súper concentrado El tema de querer hacer playoff pues hace estar un poco más concentrado Y veréis en este partido como se me nota bastante más concentrado Comparado con otras ocasiones que si que cuando no tocaba balón Pues yo francamente os lo digo tal cual Al final también los vídeos estos los hago para que sepáis lo que siento en ese momento Al final creo que es lo guay de estos vídeos Que sepáis como pensaba yo en ese momento Porque hago una cosa u otra Y creo que en este partido se me ve más concentrado que otras ocasiones Aquí tenemos una ocasión súper clara Pero luego le pregunté Al final también al final del partido que ha pasado Luego me dijo que le votó justo antes Es el problema al final tampoco jugamos en el Camp Nou Es decir en tercera pues Este campo nuestro en especial a mi el Césped me gustó un montón Es decir es de los Césped que más cómodo estoy jugando Pues sí que es verdad que hay veces Que no es como la moqueta del Camp Nou o de Santiago Bernabéu Y hay botecitos a la hora de chutar Entonces aquí le votó justo antes Y el balón pues no sale tan perfecto Al final también es una ocasión bastante importante Y que si seguimos así al final acabaremos matiendo el gol ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Como veis ellos pues en defensa cuando están en contra sufren bastante Pero sí que es verdad que cuando están en zona Fijaos aquí ahora mismo que agrupan un montón de gente Por cierto que creo que no lo he dicho Nosotros somos los de negro Que quede claro somos los de negro Y ellos son los que van de fosforito Y yo soy el portero que tiene ahora mismo la bola Que creo que no lo he dicho Y sé que hay gente que viene nueva Y al final pues se puede perder Como ¿Quién coño está atacando? ¿Quién coño eres tú? Soy yo el que tiene el balón Aquí no sabía si tirar la contra Pero al final creo que era mejor no rifar el balón Porque es lo que ellos quieren Al final si nosotros tenemos el balón todo el rato Para ellos será muy complicado meternos Si no tiene el balón es imposible marcar Si lo rifamos tendrá más posibilidades Aquí tenemos una ocasión clarísima Encima yo durante la semana con este chaval que es Genís Siempre voy con él en metro Y le dije mira esta semana vas a marcar Y no será de cabeza Creo que esta temporada lleva dos o tres goles Le dije esta semana marcas Y no es de cabeza es con el interior Y cuando vi la ocasión dije me cago en la puta Si es que era esa Luego pues al final es un jugador Yo siempre lo burcho Pero el cabrón está hecho un animal Yo siempre lo burcho un montón Pero bueno luego se va a reír de mí Pero toma por culo Aquí empezamos la segunda parte Empezan ellos como siempre intentando jugar a lo largo Y vamos a intentar seguir con la misma tónica Seguimos 0-0 pero al final hay que tener mucha paciencia Son partidos que al final es que hay que aguantar Es decir hay que ser muy consciente de que va a llegar Y aquí como ves hace un extraño el balón Uno contra uno Y el rebote lo aprovecha más río Y metemos el 1-0 Es súper importante Fijaos aquí como lo celebramos Porque es un partido Lo celebramos con los dos Tanto con el primer tiro como el del rebote Es súper importante Porque sí que es verdad que estos partidos Si no consigues marcar Te puedes agobiar un montón Aquí viene el momento de espiste mío Que tiene que llegar siempre en algún momento del partido Que hasta se me va un poco el control Porque al final como no apretaban También estaba con un poco más de calma Al final te he ido fuera y tampoco pasa nada Pues sí que es verdad que el tema de que no apretaran nada Sí que hay equipos que cuando tengo el balón Apretan un montón Joder aquí hijo puta Cuando apretan un montón Pues sí que es verdad que lo notas Y tienes que estar más atento Ellos como apretaban muy tímidamente Al final también estabas un poco más relajado con el balón Que tampoco es malo Al final también hay que dar sensación de que estás tranquilo Aunque en el fondo penses Me cago en la puta Aquí seguimos Este es el momento más raro del partido Y es que íbamos 1-0 Y ellos no presionan Es un momento muy extraño del partido Porque claro Yo pienso Hostia hemos metido el gol Ahora saldrán Y es el momento de matarlos Pero es que ellos van perdiendo Tienen que remontar Tienen que marcarnos Y no tienen intención Es decir Incluso juegan conmigo No me apretan Entonces nosotros pensamos Literalmente esto es un resumen Al final son 8 minutos 9 Y veréis las partes más divertidas Porque nos pasamos 20 minutos Pasándola con la defensa Porque no venían Entonces claro ¿Para qué coño ir? Si vamos a hacer el tonto Luego al final sí que apretaron un poco más Tampoco van a estar 25 minutos Si van a pasar de medio campo Pero fue bastante extraño Creo que pocas veces Había visto algo así Que vas ganando 1-0 Aquí sí que apretan un poco más Y tampoco me la quiero jugar Al final Creo que no era un momento Para jugarla Tampoco creo que tenía que O sea Tampoco quería hacer esto Tampoco quería hacer un pase de puta madre Pero al final creo que era un momento Para no arriesgar Para tampoco hacer el gilipo Es decir Si no te apretan Pues sigue jugando Y hasta que pasen los minutos Aquí creo que faltaban 20 minutos Ellos siguieron lo suyo Que es defender Aquí tenemos una ocasión Bastante clara Porque hace el efecto raro Que llega a bajar un poquito más Y es gol seguro Porque el portero Se había ido Por cierto el portero Si no me equivoco Minuto La primera parte Se había lesionado Estaba jugando lesionado Es un portero Que tiene No sé si tiene 37 años Pero cabrón Yo creo sinceramente Como en 37 años Yo estaré hecho polvo Es decir Yo tengo 21 Y estoy en la mierda De aquí 16 años Estaré hecho polvo Así que hay que tener mucho mérito Para seguir jugando este nivel En tercera Claro al final también Pues se nota un poco El tema de las lesiones Pero vamos Yo joder Tiene mucho mérito A esta edad Seguir compitiendo A buen nivel Porque el cabrón Para que flipas Con esta edad Aquí fijaos Que es una acción Que me hace en falta Aquí pita en falta al instante Porque entre 3 me meten una paliza Tampoco era manos Porque la había salvado Y se empieza a raer Empecé a decir de todo Y aquí la agresividad del mamut Me contagia No ya sabéis Que soy un tío muy calmado Por el momento mamut Me apareció Y le tengo que decir un par de cositas Es el calentón del partido En serio Yo lo juro Os lo juro que me caliento muy fácilmente Al igual que ellos Al final también es un momento Y fijaos aquí Que lo expulsan Minuto 77 Expulsión un poco tonta Tienes una amarilla Y dejar el equipo en uno menos En una acción Que tampoco era vital Pues al final nos da mucha vida Y ellos seguían a lo mismo A no apretar Entonces claro Nosotros Para que vamos a arriesgar Aquí atentos a esta jugada Porque yo no quiero hacer este pase Este pase era para el extremo Pues va vaya gallo Era para el extremo Y no quería hacer esto Pero como sale bien Pues seguimos jugando Pero yo os lo cuento Yo soy sincero Cuando yo no quiero hacer una cosa Y me sale Os lo cuento Aquí es un fichaje nuevo Que ha llegado del Figuera Se llama Pime Yo jugué con él en Girona Y al final ya lo conozco Tiene mi edad Y entonces pues la integración Ha sido mucho más fácil Y es un buen fichaje Que tenía que llegar Porque cada vez tenemos menos jugadores Entre lesiones y cosas Y aquí faltan muy pocos minutos Pero hay que acabar De matar el partido Porque al final Estamos muy tranquilos Pero vamos 1-0 Al final cualquier gol suyo Pues a tomar por culo Aquí va un aéreo Bastante asequible Porque no tengo posición Me tiro para el suelo Me levanto al cabo de 30 minutos Porque estoy con la caraja No, hay que aguantarlo un minuto Ya sabéis que otra cosa no Pero hay que perder tiempo Pero igualmente yo les digo Que yo en el fondo No estaba tranquilo Porque claro Íbamos 1-0 Y cualquier despiste Suponía el 1-1 Entonces claro En el fondo yo tenía como el miedo De hostia ¿Y si nos meten qué? Porque estamos súper relajados Vamos 1-0 No atacan No hacen nada Pero al final claro Hay que llegar el gol Y aquí viene el córner Hace un parado brutal Y el rebote El capitán Galeano Mete 2-0 Y ahora sí En el último minuto Sentenciamos el partido Pero igualmente Nosotros teníamos que acabar Con portería 0 Yo como portero Y la defensa sobre todo Nos hablamos y fue como Eh, no hay goles Vamos a irnos a casa Con la portería 0 Esto brutal Este cañón de comunal Pase brutal 1-1 Va a intentar darse al delantero nuevo Para que meta el primer gol Pero el defensa lo hace de puta madre Y corta muy bien la jugada Igualmente Tampoco cambiaba nada Pero aquí sí que llegará La última jugada Balón al área Muy sencillito Pero intenta hacer Una contrita para meter el tercero Pero ahora sí El árbitro Pita la final del partido Y ganamos un partido En casa súper importante Para seguir luchando Para el playoff Para subir a segunda B Como habéis visto chicos El partido ha estado muy tranquilo No han generado nada Hemos estado muy superiores Pero al final Estos partidos Hay que jugarlos Y ganarlos igualmente La semana pasada San Boya Ganó San André Que es un equipo Que estaba jugando Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid Son partidos que a priori Son asequibles Pero que te tocan los cojones Y te la lían Es importante ganarlos Y sobre todo en casa Que seguimos una semana más invictos Así que daría la clasificación Después del partido Nos acercamos un poquito más Al playoff Y esta semana vamos Al campo del Reus El equipo que el primer equipo Está con problemas Vamos a jugar contra la filial E intentar llevarnos Los tres puntos Que son vitales Para seguir ahí Luchando por el sueño Así que hasta aquí chicos En el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós